Junto a Mariana Muñoz, kinesióloga de Trinefest, vamos a hablar hoy día en el programa y le vamos a explicar a usted lo que es la espasticidad, ¿no es cierto Mariana? Aclaremos entonces porque muchos pacientes, sobre todo pacientes que tienen problemas de tipo neurológico, lesiones neurológicas, presentan estos cuadros de espasticidad, que se ha escuchado ese término. Pero ¿cómo podemos definir qué es la espasticidad? Bueno, la espasticidad es un aumento del tono que se dan a algunos pacientes con accidente cerebrovascular, algún daño como neurológico. ¿Del tono muscular? Sí, del tono muscular y que se afecta como vía de la primera motoneurona y que esto se traduce como mucha rigidez muscular. Hay veces casos más graves y otros más ligeros, generalmente las lesiones medulares como incompletas se da más y se va aumentando a través del tiempo. Ahí podemos ver en el video como un clonus que es como un movimiento más espasmódico y ahí se vemos claramente una rigidez, lo más probable que un paciente de accidente vascular, porque se le afecta a un lado del cuerpo. Y este tono afecta a la caminata, actividades de la vida diaria. Claro, no hay extremidades. Claro, porque además queda con mucho acortamiento muscular, entonces cada vez que nosotros queremos como elongar el músculo, va a generar ese clonus que es como un movimiento espasmódico. Ahora, lo importante de poder trabajar esta rigidez justamente porque en la rehabilitación lo que quieres lograr tú son arcos de movimiento, rangos de movimiento completos de las articulaciones más normales, ¿no es cierto?, aparte de potenciar toda la musculatura. Vemos por ejemplo en las imágenes que son músculos que están bastante disminuidos, bastante hipotróficos, tróficos. Entonces la gente dirá, pero si en una extremidad si hay poco músculo, entonces ¿por qué se puso esta rigidez? Que es un concepto que va más allá, obviamente del músculo, ¿no es cierto?, porque si lo podemos explicar un poquito en términos simples. Sí, sí, más allá si tenga más musculatura, como más grande o pequeña, igual va a afectar porque las vías están como afectadas y por eso va a aumentar el tono. Y cada vez que yo quiera hacer un movimiento, se va a aumentar, o sea, por ejemplo, cambios de posición o que yo lo quiera parar, cada vez va generando como más hacia la flexión, entonces el paciente va a estar más así o como más rígido. Fíjate que es un tema de preocupación, cada vez que uno tiene un paciente, lo digo desde la traumatología, que me tocó trabajar con muchos quinesiólogos y pacientes donde uno tenía que ir sacando la rigidez para ir recuperando la función. Y es un dolor de cabeza en la terapéutica, digamos. Hoy día, ¿cómo se trabaja del área convencional? ¿Cómo se trabaja para poder subir esta parte? Hay altas formas de tratarlo, generalmente lo que más se hace es elongación, pero no es tan efectiva porque va a elongar en un momento, pero después vuelve nuevamente la rigidez. Hay tratamientos como farmacológicos, como baclofeno, hay otras bombas que se ponen como intraabdominal y secreta como es este fármaco cada cierto tiempo para que tenga un toro más bajo durante el día, que permanezca más. Se puede ocupar función seca también porque a veces la espasticidad es mucho más grave, genera mucho tono y ya los pacientes no se pueden mover. Entonces, además, es muy doloroso para los pacientes y menos para también hacer ejercicio. Entonces, lo que nosotros entregamos es como una alternativa para la electroestimulación funcional, que es el FES, y permite trabajar en la espasticidad bajando el tono. Eso. Tú hablas de todo lo que existe hasta ahora, de todo lo más convencional, Mariana. Ahora, la tecnología FES, ¿qué permite agregar o mejorar en cuanto a tiempo, calidad del tratamiento? ¿Por dónde va? Mira, en una primera instancia hacemos que los pacientes se adecúen a la corriente y que permita trabajar el tono muscular a través de como que trabaja en el reflejo autógeno, entonces disminuye el tono y permite que los pacientes puedan moverse más. Los pacientes tienen que vencer como doble resistencia, como la espasticidad, y aparte empezar a activar por sí solo. Entonces, el FES permite bajar el tono y empezar a activarse esta musculatura y como podemos activar más musculatura a la vez, podemos viperestar un paciente. Se puede poner de pie. Se puede poner de pie y eso estimula a otros receptores y permite que baje el tono y pueda activar más. Es decir, el FES lo que haría es bloquear, ¿no es cierto?, esta rigidez, esta espasticidad o rigidez, sacándola o sacando este bloqueo permite que empieces a movilizar la extremidad. De manera más independiente. Más independiente, ¿no es cierto?, y por distintos mecanismos empieza a producirse recuperación de esa extremidad. ¿No es cierto?, una que le saca este bloqueo. El FES lo tiene que activar directamente un quinesiólogo, el paciente puede trabajar desde su casa con esto, por ejemplo, en base a un programa de tratamiento que ustedes les den. Sí, nosotros tenemos un plan de entrenamiento que es como un seguimiento de seis meses. Entonces ellos adquieren el equipo y lo capacitamos a ver cómo ocuparlo. De hecho, es súper fácil ocuparlo porque se puede descargar una aplicación del teléfono. Correcto. O a veces nosotros le proporcionamos una tablet para que ellos sepan cómo ocupar el equipo, cómo ponérselo, cómo poner los electrodos, qué ejercicios hacer, qué hacer en primeras etapas y después otras etapas más posteriores. Y capacitamos a sus familiares para que los ayuden a entrenar o a los quinesiólogos o al grupo profesional que tenga el terapeuta. Porque acá también es súper importante el tiempo que tu paciente le dedica a esto, ¿no es cierto? Esto es directamente proporcional cuando los pacientes están comprometidos con su rehabilitación, con su mejoría. Uno lo va anotando desde el punto de vista clínico, médico. ¿Te permite esto también ir mirando la cantidad de veces que ocupó la tecnología, cuánto tiempo destinó, el rendimiento que tuvo? ¿Tú puedes tirar esa mirada como profesional? Sí, nosotros tratamos de hacer un plan de entrenamiento que se lo entregamos desde el primer día y tratamos de darle como al principio dos o tres ejercicios para no abrumar tanto al paciente con tanta información y nosotros hacemos un seguimiento mensual. Entonces vamos cambiando los ejercicios, vamos aumentando el tiempo o vamos cambiándolo. Pero la idea es como siempre ir ayudándole a cómo poder mejorar su ejercicio. A lo mejor este ejercicio no me ha servido, a lo mejor quiero hacer otro o ya estoy capacitado para hacer cosas más difíciles. Entonces por eso es el seguimiento que nosotros hacemos con el equipo. Oye Mariana, ¿tienes algún recuerdo de paciente que te ha tocado rehabilitar a través de esto en este concepto de espasticidad y de sus resultados? ¿Te acuerdas así? ¿Tienes la memoria? Sí, tengo algunos pacientes y ellos lo que han referido es que ha bajado el tono y que le ha ayudado a mover. Entonces no tenía mucha esperanza a veces de mover ciertas articulaciones o movimientos y ahora ya se está viendo algo más visible en un mandapideos. Recupera rango de movilidad y lo otro también que se ha generado un círculo vicioso en el tema del dolor. Una vez que vas liberando el tema de la espasticidad también vas mejorando componentes del dolor bastante importantes, por lo tanto también va repercutiendo en el tema doloroso. Felicitaciones pues, muy bien, lindo trabajo que están realizando hoy día en TrineFest a través de esta tecnología de punta y que claramente permite que los pacientes vayan avanzando más rápido en un proceso que puede ser a veces muy degastante para el paciente y para la familia. TrineFest, digamos la página web www.trinefest.com donde usted puede ver estos equipos de última tecnología disponibles hoy día en nuestro país creadores nacionales que hoy día no solamente están dando que hablar en el país sino que también en el resto del mundo. Tecnología disponible hoy día entonces a través de TrineFest.com Ahí está la página web. Muchísimas gracias Mariana por ponernos al día hoy día en las tecnologías y en la rehabilitación. Hacemos la pausa y estamos en un ratito de vuelta con ustedes. ¡Suscríbete al canal!